Y que tal señores yo soy Martín Ricardo 517 y en esta ocasión estamos nuevamente aquí en panadería BimboMovil Este juego que me ha estresado bastante pero que tengo ganas de jugar nuevamente Así que pues bueno vamos a darle a ver que pasa No tengo buena memoria es por lo que me cuesta bastante Como ven ahí ya tengo unas cuantas misiones pasadas Y cada vez nos van dando más recetas Y pues esto se complica bastante Ya hace mucho que no lo juego Así que esperemos nos vaya bien Vamos a tratar de recordar Ok era esa cosa mantequilla y pasta Ah el esa cosa Mantequilla y pasta Esta cosa de aquí Y bueno a ver vamos a ver las magdalenas Ok mantequilla Eh esa cosa que no se que sea Y huevos a ver entonces era esto Era los huevos Y vamos por el pan Vamos por el pan Este era para este de aquí No vamos a entregarse Esto de acá que está desesperada ya ¿Qué más será? ¿Qué más será? ¿Qué más será? Se me olvidó Eh mantequilla Mantequilla Vamos aquí Y ahí está señores va a ser otro igual Va a ser uno de los clásicos Que es este y este No y este A este de aquí Vamos a sacar esta Y esta creo que va aquí Y va a ser otra vez otra Ok ya está Esto lo metemos al tostador Y ya está esta cosa de acá Vamos a entregársela A esta de acá que está desesperada ya Vamos por nuestro pan tostado Vamos a entregárselo Vamos por este No es que ya no lo vamos a alcanzar Vamos entonces a hacer otra de esta Que era esta cosa Esta cosa Y esta cosa Y aquí Y que se nos quedó Este de acá Ok perfecto Entonces ahí está batiendo Se va a hacer otras Ok 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 Y este se va aquí Acá que tenemos Ok mantequilla Y esto Vamos a decirle azúcar No sé que sea Pero vamos Y queda Ok pasta Y azúcar Ok perfecto Pero eso no iba ahí Estas para quién son Para quién son Para esta de aquí Ok entonces sacamos Este de aquí No Vamos vamos Agarra aquí Agarra aquí Esa cosa Sácala y métela ya Y creo que ya me equivoqué No ahí está señores Ahí está Perfecto Vamos a entregársela a esta Que más tenemos Estas ok Esa cosa Calcio Mantequilla Y azúcar Vamos por calcio Mantequilla Me imagino que va a ir ahí Y azúcar Perfecto Pátense Si Bien Pan del clásico Vamos a agarrarlo Este va para acá Este lo metemos aquí Y tenemos otras Igual Ok ya está nuestro pan clásico Esta se va para este de aquí Y tenemos ya nuestras Estas cosas Vamos a meterlas aquí Y van a ser otras dos Ok va a ser otro pan clásico Vamos a aprovechar para hacerlo Ya que este está bastante rápido Y ok Vitamina Vitamina Que más será vitamina Ok ya está Nuestro pan clásico Vamos a sacarlo Este va para acá Ok Entonces será Vitamina Mantequilla Y azúcar Vitamina Eh Azúcar Y nos faltó la vitamina Ok Perfecto Van a ser tres de esos Tres de esos Vamos a esperar aquí Y ok Va para adentro Ok Mantequilla Esta cosa Ok Azúcar 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 Ok Perfecto Quien está más enojado Este de acá abajo Ok Ok Este ya va a estar Vamos a sacarlo Y vamos a meterlo aquí Ok Era vitamina Eh 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 Azúcar Ya no me acuerdo Que más Creo que era Mantequilla Vamos a ver Esperemos Si si sea Ok Para este Y vamos a poner Esta cosa de aquí Ok Le sacamos La metemos Y Y Y Y Y Y Y Y Y Listo señores Listo Ah Bastante bien Para mi señores La verdad No me equivoqué Ninguna No hice nada mal Pero nos acaban De dar los Bimbuñuelos Señores Nos acaban de dar Los bimbuñuelos Vamos a jugar Una partidita más Esperemos No No se estresen Creo que hasta la próxima Es cuando empezamos A hacer Bimbuñuelos Así que vamos A ver Ok Ok No Es en esta Nos pide huevo Harina A esta cosa A la sartén Ok Bimbuñuelos Vamos a decirle Pasta a esta cosa Esta va aquí Y luego de ahí Va con un huevo más Ok No se que sea Ah la pasta va al horno Bueno Perfecto Vamos a esperar a que salga Ok Perfecto Creo que esta va a estar fácil Entonces era huevo Y pasta Si no Me equivoco Ok Ya está nuestra primera Ok Perfecto Esta va por acá Esperemos Nos pida lo mismo No Este nos pidió El pan clásico Tostado Bien Esta es vitamina Y pasta Ok Vamos a entregar Bueno Vamos a meterlo No Este va acá Ok Perfecto Bien Ahí está Y vamos por él Y ya está este otro Y también lo entregamos Perfecto Este que nos va a pedir Nos va a pedir el pan clásico Tostado Bien Y acá está otro pan clásico Pero ya no va a ser tostado Va a ser normal Así que este va al microondas Al tostador Perdón Y este lo sacamos Este es para este Perfecto Y este es para este de acá Y creo que terminamos Señores Terminamos Perfecto Tres estrellitas Y pues bueno señores Aquí le dejamos Nos queda mucho camino por recorrer Bueno No sé qué pasó ahí No Nos metimos en una más Bueno Vamos a darle también Ok Nos piden estas cosas Ok Era pasta Y azúcar Vamos a decirle azúcar No sé qué sea Pero vamos a decirle azúcar Ok Este ya no me acuerdo Cómo se hacía Trigo y pasta Trigo y pasta No sé a cuál vaya Ok Creo que aquí nos faltó algo No sé No 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 Bueno Vamos mejor Porque ya no puedo Necesito Concentrarme más Así que vamos a dejarla aquí Señores Vamos a dejarla aquí Nos falta mucho camino Por recorrer en este juego Señores Bastante Bastante Camino Bastantes recetas Más que aprender Y no sé si lo vayan a actualizar Más adelante No sé para qué sirva Esto de acá arriba Ok No No sé Para qué sirva Eh Esperemos lo actualicen Y metan algo más Porque no sé para qué sirva Nada de esto Señores Pero bueno señores Pues aquí Le dejamos Ya saben No olviden dejar su like Su comentario Suscribirse Y compartir este video Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!